Bienvenidos a una nueva mañana en Agenda Económica acá en CNN Chile, donde vamos a partir hablando del dato que en los últimos dos años es el que más se espera el mercado internacional, que es la inflación en Estados Unidos. Y trae buenas noticias, porque este jueves se informó que cayó 0,1% en diciembre respecto a noviembre. Sí, así es, cayó la inflación. Hemos vivido un periodo de alta inflación que prácticamente se nos olvida que es posible que el IPC caiga. Así es, eso pasó en Estados Unidos en diciembre y además también bajó el acumulado anual, que anteriormente estaba en 7,1% y ahora está en 6,5. Entonces, en ambas variables, baja mensual y también baja acumulada. Esto obviamente son buenas noticias porque da más información respecto a que el proceso de alza infeccionaria estaría firmemente cediendo. Esto que provocaría que la Reserva Federal de Estados Unidos puede que siga subiendo la tasa de interés, pero menos del anticipado o al menos no más de lo que ya se proyecta, pero haberme explicado bien. Y eso también está provocando que en Chile, al igual que en todo el mundo, el dólar estadounidense caiga. De hecho, ayer tuvo una jornada bastante volátil, llegó a estar en 830, más o menos a las 11 de la mañana, pero luego bajó constantemente y cerró en 816. Y obviamente, cuando el dólar baja, eso es buena noticia para la inflación en nuestro país, porque todos los productos importados se pagan en dólares y si el dólar vale menos, significa que se tiene que pagar menos por los productos importados. Esto fue lo que se analizó ayer en el mercado y lo queremos seguir analizando acá en Agenda Económica AM junto a Nathalie Venegas, que es analista de mercados en FX Club. La vemos en pantalla. Nathalie, muchas gracias por estar con nosotros este viernes por la mañana. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien. Y te quiero preguntar respecto a cómo ves el dato de inflación en Estados Unidos. Prácticamente fue transversal el mercado el que se recibió de buena manera. Y quiero saber si tú también compartes esa opinión. Sí, obviamente fue una muy buena noticia para el mercado. Piensa que desde el año 2022, desde julio del año 2022, el IPC en Estados Unidos estaba en torno al 9,7 anual. Que ya el dato que salió de diciembre, salió publicado ahora en enero, que fue el 6,5%, es un tremendo dato porque ya ha venido desacelerando la inflación en Estados Unidos. Y esto es netamente por todo lo que ha hecho la Reserva Federal en el año 2022. Recordemos que en el año 2022, la Reserva Federal en las tasas fue súper agresiva. En marzo hizo un alza de tasas de 75 puntos base. Por lo tanto, esta agresividad que tuvo en el año 2022 generó a que luego el IPC desde julio a la fecha tuviese caídas. Por lo tanto, ya en sí la Reserva Federal está controlando todo lo que es inflación. Exacto. Y el alza de la Reserva Federal, en comparación con la de Chile, partió después, pero está teniendo efectos bastante más rápidos. Ahora, la inflación en Estados Unidos, como tú dices, llegó a casi 10%, acá en Chile llegó a 14% anual. Pero ya está teniendo el efecto que se busca, que es controlar el consumo y a través de una menor demanda hacer que bajen los precios. Y de hecho, eso fue exactamente lo que pasó en diciembre. Cayó la inflación. No es que haya subido menos, sino que directamente cayó respecto a noviembre. Sí, como te comentaba, desde julio a la fecha ya la inflación ha venido bajando. Y eso también se refleja en el precio del dólar a nivel internacional. Por ejemplo, el dólar se ha ya desvalorizado frente al euro, frente a la libra. Y eso se acopla también al precio del dólar acá en Chile. Por esta razón de que el dólar el día de ayer tuvo una fuerte caída. Sí, de hecho, Cerro en 816 lleva 7 días seguidos bajando. Y generalmente nos pasa acá en Agenda Económica que cuando queremos decir ya, si hay que hagamos una explicación de por qué el dólar sigue bajando, ahí pasa lo contrario, empieza a subir nuevamente. Bueno, es que la moneda es muy volátil. Pero ¿cuál es la proyección que tienen ustedes respecto a la divisa próximamente? Con la información que tenemos, ¿hay posibilidades de que siga bajando tal como lo ha hecho prácticamente en las últimas dos semanas? La verdad, las cosas que podemos dar una proyección en el corto plazo y en el largo plazo. Porque en el corto plazo, en la reunión de la Reserva Federal que ahora se viene en febrero, probablemente las tasas no sean tan agresivas. En la reunión que vamos a tener en febrero, si las tasas no son tan agresivas, esto significa que el precio del dólar a nivel internacional retrocede y eso se podría acoplar acá en Chile. Entonces podríamos ver al dólar en torno entre los 815 y 807 pesos. Ahora, caso contrario, si por ejemplo la Reserva Federal no es tan agresiva, y genera una sorpresa en el mercado, se puede dar el efecto al revés. Puede subir el precio del dólar. Por lo tanto, todo el mercado espera a que la Reserva Federal no sea tan agresiva. Ahora tuvimos una inflación en Estados Unidos en torno al 6,5. Pero el objetivo de la Reserva Federal es dejar la inflación en los 4,3. Por lo tanto, aún tienen tarea por delante de seguir obviamente modificando las tasas y eso obviamente se acopla a la valorización del precio del dólar. Si por ejemplo la Reserva Federal da una noticia de que van a seguir subiendo las tasas o van a expandir las subidas hasta fin de año, ahí veríamos obviamente una presión para el dólar y no lo veríamos bajo los 800 pesos. Al contrario, lo veríamos nuevamente tocando los 830 pesos. Entonces todo va a depender de la reunión de febrero y de las próximas reuniones de la Reserva Federal. Te recuerdo también de que cuando la Reserva Federal hace agresivamente subidas de tasas, retroceden todo lo que son las bolsas, retroceden también las materias primas y en el caso del precio del cobre también nos juega en contra. Porque Chile, la moneda chilena está muy acoplada al precio del cobre. Por lo tanto, si también vemos caídas en el precio del cobre, claramente el dólar se fortalece frente al peso chileno. Natali, quiero que puedas profundizar en lo que mencionaste. Si es que la Reserva Federal de Estados Unidos es menos agresiva, eso hace que el dólar caiga a nivel mundial y también en nuestro país. Tú dijiste que ahí el dólar podría acoplarse a lo que pasa en Chile. Si me puedes profundizar en ese aspecto, si eso tiene que ver con que se acople con las tendencias que estamos viendo localmente, un poco para desarrollarlo. Claro. Mira, cuando la Reserva Federal da una noticia de que ya no va a ser tan agresiva, retrocede el precio del dólar. Sí. ¿Esto qué genera? Tener apetito por el riesgo en el mercado. Empiezan a subir las bolsas, empiezan a subir las materias primas. Entonces, nosotros vemos este mismo efecto acá en Chile. Acá en Chile sube el Ipsa, acá en Chile también sube el precio del cobre y por lo tanto se desvaloriza el precio del dólar frente al peso chileno. Sí. Ese es el efecto. Y claro, ahí tienes, ahora entiendo mucho más a donde tú ibas con el acoplamiento, porque eso fue exactamente lo que no pasó en 2022. La bolsa chilena subió fuertemente, pero las bolsas internacionales cayeron fuertemente. Exactamente. Lo que pasa es que el dólar en el año 2022 fue una de las divisas que más se desacopló al dólar internacional. ¿Por qué razón? Porque también tuvimos factores locales internos que hacían subir mucho más el precio del dólar. Por ejemplo, te recuerdo de que tuvimos en este caso un proceso constitucional, tuvimos también todo lo que fue el relajamiento de las medidas del coronavirus, eso también hizo subir a la inflación. Entonces, todos estos factores generaron un alza el año pasado en el dólar tocando ya los mil pesos. En otros países el dólar no subió tanto, pero los factores locales internos que tuvimos en el año 2022 generó justamente un aprecio mayor para el dólar en Chile. Bueno, ya eso obviamente ya acabó, ya el dólar ya lo tenemos en torno a los 820, 816 pesos, pero esa fue la razón por la cual el año pasado también subió tanto el precio del dólar. A pesar de que subía afuera, porque la Reserva Federal subía y subía tasas para controlar la inflación en otros países, no tenía el mismo efecto como en Chile, países que no están dolarizados. Sí. Natali, ¿tú crees, por ejemplo, que lo que pasó esta semana, que ya se aprobó a ley, el nuevo proceso constitucional, también alivia el precio del dólar frente al peso, es decir, aprecia el peso chileno, ya que se da certidumbre respecto a un proceso con las fechas claras y todo? Mientras el mercado tenga certidumbre y vea que el proceso se esté realizando obviamente de buena forma, no debería existir mayor volatilidad. Ahora, si obviamente hay problemas a nivel local, claramente eso impacta en el precio del dólar, desvalorizando el peso chileno. Entonces, en sí, claro, ahora lo tenemos el dólar en los 816 pesos, pero sí ya en todo el recorrido, en todo lo que estamos recién partiendo enero, podría decir que estamos en un buen precio del dólar, pero también hay un superávit en el cobre, por lo tanto, si vemos bajas en el precio del cobre y también el proceso constitucional no es de la buena forma, nuevamente vamos a ver alzas en el precio del dólar. Y eso también va a ser un problema para la inflación en Chile, porque Chile es un país que importa, por lo tanto, si vemos alzas en el precio del dólar, claramente se encarece todo. Todo lo que, por ejemplo, tenemos en la casa, los electrodomésticos, las cosas que tú tienes en el estudio, yo estoy transmitiendo a través de un computador, es importado. Las harinas también son importadas. Entonces, todo eso influye obviamente en el precio del dólar. Te recuerdo también de que el año pasado tuvimos la guerra en Ucrania, por lo tanto, eso también generó problemas en la cadena de suministro. Entonces, fueron varios los factores por los cuales el año pasado el dólar estuvo tan alto. Si obviamente ya no tenemos esos factores, si no tenemos guerra, si tenemos en este caso un proceso constitucional ordenado, y bueno, y obviamente la Reserva Federal sigue en este caso con las tasas menos agresivas, y Chile también sigue en este caso con la baja de la inflación, no debería existir mayor problema y deberíamos ver en promedio este año al dólar en torno de los 850 pesos. Respecto a la inflación, esta vez mundial, es difícil decir que el fenómeno de alzas ya pasó por completo, porque hay veces que el mercado toma una información de una manera y después otra similar, la toma completamente de otra manera. Recuerdo que en el último dato de PIB de Estados Unidos, fue mejor a lo esperado. Uno dice, perfecto, muy positivo. Pero el mercado lo tomó como una posibilidad de que la demanda siga demasiado fuerte y eso eleve los precios y por lo tanto pueda nuevamente traer presiones inflacionarias. Y recuerdo que ese día, en un día que generalmente las bolsas, cuando sale un dato de PIB, mejor a lo esperado, suben las bolsas. Ese día las bolsas cayeron porque el mercado pensaba que podía venir un rebote inflacionario. En cambio, el dato de ayer fue al revés. Las bolsas subieron porque el mercado tomó bien el dato de IPC. Entonces, te quiero preguntar si es que vamos a seguir todavía con la duda de cómo se internalicen los distintos índices y los distintos precios que vayamos conociendo o si ya hay alguna luz de que la inflación en el mundo, de manera ya más consistente, no asegurado, pero de manera consistente, vaya ya a hacer una normalización de los precios y por lo tanto de la inflación. Mira, en tu primera acotación, ya cuando por ejemplo el año pasado veíamos datos positivos del PIB, empleos por sobre el esperado, tenemos que también fijarnos en el máximo de inflación que estaba en ese mes, por ejemplo, Estados Unidos o Chile. En el caso de Estados Unidos era el mundo al revés. Cuando un dato era positivo y ellos, por ejemplo, en julio tenían la inflación hasta el cuello y el dato salía bueno, era al revés. Las bolsas caían. ¿Y por qué? Porque tener un buen dato a la Reserva Federal daba pie a que, ok, la economía de Estados Unidos se está recuperando, como se está recuperando vamos a subir agresivamente las tasas. Entonces, por esa razón caían las bolsas y subía el dólar. O sea, teníamos un buen dato y efectivamente subía el precio del dólar porque la Reserva Federal tenía más herramientas para subir tasas. Ahora, caso contrario, el dato de ayer subieron las bolsas y bajó el dólar. ¿Y por qué se hizo eso? Porque ya en sí la curva de inflación en Estados Unidos, como te comentaba al inicio al partir de este programa, desde julio iba acá y ya va a la baja. Por lo tanto, como ya va a la baja, en sí ya no le queda mucho margen a la Reserva Federal para subir tasas. Y aparte también, ¿por qué subió? De hecho, ayer la bolsa en Estados Unidos no varió tanto. Se esperaba en sí una variación positiva del 2%. Sin embargo, para la bolsa norteamericana el día de ayer varió un 0,5%. ¿Y por qué se dio esto? Porque ya en sí el mercado venía, desde inicio del año 2023, venía asumiendo de que podría en este caso el dato de inflación salir en positivo. Entonces se dio el compra con el rumor y vende con la noticia. Salió el dato y ¡pum! Cayeron las bolsas. ¿Y por qué razón? Porque ya el mercado había asumido la noticia antes. Por lo tanto, por esa razón, se dio este pequeño pullback, esta pequeña caída en las bolsas y de nuevo siguieron subiendo. Pero en sí el dato fue positivo. Nathalie, aprovechemos el momento como último tema para que puedas hacer alguna recomendación a las personas que nos están viendo. Hemos recomendado en el último tiempo acá en Agenda Económica los depósitos a plazo porque siguen bastante altos. Pero te quiero preguntar si es que hay algún cambio de las recomendaciones de portafolio de las personas en que puedan invertir sus ahorros. Siempre pensando en el inversionista retail, es decir, las personas normales como tú, como yo. Perfecto. Sí, mira, la verdad las cosas que yo recomendaría, o está súper interesante, irse a los activos más de riesgo. En el caso, por ejemplo, de los fondos de inversión, fondo A, fondo B, o todo lo que esté expuesto a Estados Unidos, pero en la parte, por ejemplo, de bolsas. ¿Por qué razón? Porque el año pasado las bolsas cayeron más de un 30%. Las acciones en sí en Estados Unidos también retrocedieron más de un 50%. Por ejemplo, acciones como Apple o acciones como Microsoft retrocedieron más de un 60%. Por lo tanto, es encontrar ahora en estos niveles, tanto la bolsa como las acciones o fondos que están expuestos a Estados Unidos, es atractivo, porque en sí estuvieron con una oferta que cayeron todo el año. Por lo tanto, como cayeron todo el año pasado, y la Reserva Federal ya no va a ser tan agresiva en cuanto a las tasas, porque ya la inflación la está en sí controlando, ahora es al revés, deberían subir todos los que son los activos de riesgo, todos los expuestos a Estados Unidos, por lo tanto, ahí hay un menor riesgo, porque ya cayó demasiado el año pasado, por lo tanto, ahora debería recuperarse. Natalie Venegas, analista de FX Globe, muchas gracias por estar este viernes temprano en Agenda Económica, que estén muy bien, buen fin de semana. Gracias, Nicolás, por esta invitación, y buen fin de semana a todos los chilenos y a la gente que nos está viendo también fuera de Chile y a todo el resto de los países. Muchas gracias. Gracias. Sería una locura dejar caer a las ISAPRES, y yo no estoy loco. Ah, sí, es textual, fue el superintendente de Salud en un seminario donde precisamente se reunió con el líder gremial de las ISAPRES. Además, todavía no se resuelve cómo se va a implementar el alza, perdón, la adecuación de los precios que ordenó la Corte Suprema, y ya se habla de un fondo E, pero no de pensiones, sino que para las ISAPRES. Hasta una charla realizada en la Universidad Autónoma llegó el presidente de las asociaciones de ISAPRES y el superintendente de Salud para conversar sobre la crisis por la que pasan las aseguradoras. La discusión, sin embargo, se centró en el último fallo de la Corte Suprema y el mecanismo que debe implementar la superintendencia para aplicar la nueva tabla de factores y devolverle los cobros en exceso. Las aseguradoras se piden celeridad por parte del ente fiscalizador, quien tiene cinco meses para establecer una metodología. Nos parece importante el comentario respecto de que es una locura dejar caer a las ISAPRES. Las miles de personas que están en tratamiento siguen teniendo dudas, siguen teniendo inquietud, y nos parece que se debe tener respuestas a la brevedad posible. Yo dije que sería una locura y no estoy loco. Es obvio que las ISAPRES quieran que sea lo antes posible, pero nosotros somos los reguladores. Tenemos que dar, obviamente, certezas respecto de una salida responsable para que los regulados posteriormente la ejecuten. Ya ha pasado un mes desde el fallo de la Corte Suprema y no solo las ISAPRES advierten la urgencia de establecer un mecanismo. Exautoridades de salud afirman que esta situación podría derivar en una crisis más grande para el sistema privado de salud. Con prudencia, con responsabilidad, si no hay urgencia, podría producirse de que la crisis reviente antes de que tenga respuesta. El no dar una concreta vía de solución, al menos con ciertos criterios, que den luces de que esto va a resolverse, intranquiliza más y deja mucho más preocupado a la población que hoy día está sufriendo. Desde las ISAPRES advierten que tres millones de afiliados están a la espera del mecanismo de la superintendencia para decidir si continuar o no en las aseguradoras. Asimismo, acusan que un eventual cierre forzoso de estas empresas implicaría que 300 o 50 mil pacientes EGES se verían obligados a migrar a FONASA. Nosotros no nos vamos a poner en ningún escenario hasta que no tengamos todos los análisis terminados por parte de la superintendencia. Yo creo que no es muy adecuado ni seguro para la gente el que nos pongamos en especulaciones. El gobierno ya ha dado muestra de que lo que va a hacer es precisamente fortalecer el seguro público pero eso claramente no es una solución. Más de tres millones de personas tienen que saber que hoy día no hay voluntad de que sigan permaneciendo en una ISAPRES con las coberturas que hoy día tienen. La responsabilidad política que venga después de la responsabilidad sanitaria ahí son respuestas que el gobierno va a tener que dar. En la Cámara de Diputados comienzan a surgir propuestas para amortiguar el impacto a los afiliados ante la crisis de las ISAPRES. Crear un fondo E-Enfonasa es una de las ideas herramienta que permitiría que ante una eventual insolvencia de una aseguradora el sistema público adopte la cartera de afiliados recibiendo el costo de los planes y manteniendo los beneficios y prestaciones de las personas. Los afiliados mantienen las obligaciones emanadas de sus contratos y así el pago de las cotizaciones tanto obligatorias como voluntarias y este nuevo régimen especial mantiene la obligación emanada del contrato con respecto a la entrega de prestaciones. Por tanto, se entienden por cedidos los contratos de dicho afiliado y quien posee las obligaciones de dicho contrato ahora es FONASA a través de este régimen especial. Sin embargo, para algunos esta propuesta podría ser inconstitucional tanto en su forma como en su costo debido a que podría significar un gasto fiscal de 300 mil millones de pesos. Vas a pasar de un FONASA que hoy día administra un plan con dos modalidades y con tres aranceles a un FONASA que va a administrar 56.200 planes y eso es inviable. Primero podría tener un problema constitucional porque generaría una discriminación a las personas que vendrían de ISAPRE versus las personas que estando en grupos D no podrían optar a este plan específico. En la Corte Suprema anunciaron que no se referirán al respecto de la creación del mecanismo que ordenaron en su fallo de noviembre del 2022 mientras no sea la Superintendencia de Salud la que explique cómo se llevará a cabo el reajuste de la tabla de factores de las ISAPRES. Si hubiera una reforma a la ISAPRE la reforma de pensiones cualquier cambio en verdad que se quiera hacer en Chile la reforma tributaria no se puede cumplir si no se mejora lo que vamos a ver a continuación. Bajar la informalidad laboral que según un informe encargado por el Ministerio de Hacienda ya está cerca del 30% es más o menos lo mismo que informa el Instituto Nacional de Estadísticas. Belén Vázquez tiene los detalles. Bueno, pucha yo de repente no tendré patente no tendré permiso pero ¿qué hago? Yo honestamente me gano mi trabajo me he salido a vender bebidas al frente he vendido Super 8 en las micros entonces uno tiene que tratar de salir adelante trabajando de todo ahora. Luis lleva 8 años en Chile y junto con su pareja venden afuera de dos estaciones de metro no tienen patente viven del comercio y las ventas diarias y aunque sabe que están en la informalidad intenta cuando puede cotizar en la FP ellos son reflejo de una realidad que ha costado dimensionar pero que ya bordea el 30% según los datos de la publicación titulada la informalidad en Chile definirla y demarcarla es una tarea imperante para el desarrollo de políticas públicas la informalidad es un obstáculo o dificulta mucho más el logro de cierto objetivo de política y al mismo tiempo cierto tenemos que tener claro cuáles son los factores que inciden sobre la informalidad para efectos de identificar políticas públicas que permitan responder a ese fenómeno el documento encargado por los ministerios de Hacienda y Trabajo al consorcio de universidades contra la informalidad presentó una radiografía a este sector de trabajadores compuesto por 2.400.000 personas de las cuales 1.350.000 son hombres y 1.046.000 mujeres y si bien ellos son levemente más ellas tienen mayor propensión a permanecer en el sistema una vez que se inician en una ocupación informal y tienen una tasa más alta ambos en todo caso están igualmente desprotegidos de ahí el esfuerzo que hemos hecho como gobierno extendiendo el IFE laboral precisamente con énfasis en las mujeres a propósito de lo que ocurrió en la pandemia y por ejemplo con las leyes de protección al empleo que aquellos trabajadores que estaban en la informalidad no pudieron acceder a ella a nivel sectorial las mayores ocupaciones informales se dan en el comercio la construcción y la manufactura a eso se suma la economía digital donde poco más de la mitad de quienes ejercen por esa vía son mujeres de hecho se estima que solo en el primer trimestre de 2022 se movieron 361 millones de dólares lo que equivale al 11% de las transacciones por internet esos empleos informales tienen sueldos más bajos y condiciones muy muy precarias la rigidez del mercado laboral tampoco está ayudando mucho a la formalización la informalidad termina siendo una alternativa para las personas desfavorecidas por la rigidez de la normativa en cuanto a la distribución por edad se observa un panorama similar a lo que ocurre con el género en números son más personas entre 25 y 34 años las que se ocupan informalmente pero las tasas son más altas en los jóvenes y los adultos mayores sobre 65 años también se da cuenta que el nivel de educación de la persona es directamente proporcional al tipo de labor que podrá ejercer del total de informales del país 384 mil tienen estudios universitarios o posgrados y los poco más de 2 millones restantes alcanzaron como máximo la educación técnica dejemos de capacitarnos en excel si ya de los años 90 seguimos con los cursos de excel ya vamos en el excel 23 entonces efectivamente si seguimos si no entregamos una capacitación que sea acorde también a los tiempos si no vamos modernizando los sistemas formativos también vamos a ir quedando siempre al debe la informalidad es más que solo el comercio ambulante también entran en esta categoría los taxistas los vendedores de alimentos algunos cuenta propia y en definitiva toda aquella ocupación que o no emite boleta o no cuenta con cotización de salud o AFP de todas formas en este panorama Chile es uno de los países de la región con menos informalidad la tasa está en 27% muy lejos de naciones como Bolivia u Honduras donde supera el 80% 8 y media en punto terminamos la agenda económica AM y ya se prepara Freya Soltoff para Noticias Express nos vemos status T o o o o o o Gracias por ver el video.